Legisladores del PAN, PRD y Morena indicaron que el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI están desesperados porque saben que al ser reprobado por la mayor parte de la ciudadanía, ya tienen un pie afuera de los pinos. Este domingo, al celebrar el 88 aniversario del PRI, Enrique Peña Nieto se lanzó contra la oposición. Aseguró que si triunfara en el 2018, habría un retroceso en México. Los legisladores advirtieron que en 2018 el PRI se valdrá de todo tipo de trapacerías para evitar perder. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que por las alertas de riesgo que el periodista Cecilio Pineda tenía por amenazas directas del grupo delictivo que opera en la zona, tres veces ofrecieron sacarlo de Ciudad Altamirano, pero él decidió quedarse. El periodista fue ultimado a balazos en un autolavado en Guerrero el pasado 3 de marzo. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del mundo suele ser custodiado por 700 hombres armados con rifles AK-47, fusiles antiaéreos Barrett e incluso lanzamisiles. Se trata de un número de personas equivalente a un batallón del ejército mexicano que lo custodia en noche para evitar su captura, informó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. La confianza de los consumidores mexicanos se recuperó en febrero respecto a enero, cuando marcó su peor caída desde que se tiene registro, de acuerdo con cifras desestacionalizadas divulgadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Índice de Confianza de los Consumidores. En el segundo mes del año aumentó un 11.1% frente a la caída del 16.1% reportada en el primer mes del año. Luego de la firma de convenio a nivel nacional entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste para prestar el servicio a personas que no tengan seguridad social, empleados del sector salud se pronunciaron en contra del pacto. Afirman que no es viable porque no hay espacios ni personal disponible para cumplir con este convenio, lo que saturará más la atención médica en las instituciones de salud de México.